La verdad que mucha ilusión porque el que vive el fútbol femenino y desde los inicios del club, pues bueno, el ver que se está haciendo realidad este proyecto y que va a ser una realidad ya, a partir de hoy pues bueno, ilusionado, motivado y con muchísimas ganas. Sí, lo bueno que he ido pasando por etapas, desde la primera etapa de categoría de fútbol 8, he ido pasando por etapas hasta llegar a ser entrenador y luego coordinador, coordinador general y lo más importante es que he cogido experiencia porque he estado en las últimas dos temporadas aquí con la Academia de aquí en la Ciudad Deportiva y para mí eso es coger una experiencia importante para asumir este reto. Todos los equipos van a estar en las mismas condiciones que el masculino, con lo cual hay una muy buena planificación, estamos trabajando para que todos los departamentos estén involucrados dentro del proyecto femenino. Encontrábamos que al final el que tiene poder adquisitivo para poder pagar esa cuota, pues sí, podría estar en Valencia siempre y cuando tuviera nivel, pero teníamos, habría muchas jugadoras que no podíamos permitirnos el tenerlas aquí, las mejores jugadoras, porque no podían tener esos recursos, esas familias. A partir de ahora pues vamos a mirar estrictamente lo deportivo, buscamos una academia de élite, buscamos el potencial al final de un proceso a medio o largo plazo, que sea un proyecto en el que las jugadoras del primer equipo se vean reflejadas dentro de la Academia con un número muy importante hecha por nosotros, que lo que tratamos es que el primer equipo sienta ese valencianismo, ese sentimiento desde muy pequeñitas, que cuando lleguen pues vayan proyectadas a conseguir grandes cosas aquí. Al final nosotros lo que tratamos es que todas tengan la misma igualdad, que cualquier jugador o jugadora que entre por aquí, por la puerta, se sienta futbolista. ¡Suscríbete al canal!